Querido Rossi, ¿qué tal, cómo vamos? ¿Cómo va, Eduardo? Muy bien, muy bien. Un saludo para todos. Coincido con ustedes. Un día histórico, un día histórico en el sentido del horario, de lo diferente, de la expectativa inédita, al menos en mi memoria, Eduardo. Yo no, no. En los 40 años de democracia, nunca. Ni atril, ni puesta en escena, ni horario, no recuerdo. Ni, me parece, puedo equivocarme, ni una manifestación en contra tan temprana. Pero un presidente, por lo general, siempre estaban las manifestaciones a favor, ¿no? Bienvenidas. Durante 16 de los últimos 20 años, siempre vimos movilizaciones de intendentes, ¿no? Exacto. Sindicalistas. Generalmente era el apoyo. Cámbora, mucha guita, mucho choripán, ¿no? Mucha cosa, ¿no? Totalmente. Pero incluso hasta en el de Mauricio Macri, ¿no? O sea, esto también es cierto que lo inédito es el vértigo, la velocidad que estamos teniendo en estos momentos, ¿no? La velocidad del gobierno en llevar adelante proyectos, reformas. O sea, todo tiene otra velocidad y todo tiene otra característica diferenciada. Paula y Pancho, estamos con ustedes. Bueno, estamos viendo cómo se nutre la plaza, la parte que rodea al monumento, la parte de adelante, que está completa. Manifestaciones y militantes de izquierda que fueron llegando, cada vez más ruidosos, con consignas en contra del DNU, del protocolo anti-piquetes y de la ley ómnibus. Es llamativo el dato de que no hay otro tipo de ni gremios ni kirchnerismo, lo cual, de alguna manera, expresa también cuál es el Estado dentro de la oposición. Hay algunos que dicen, hay que salir ya a protesta, y otros prefieren ser más prudentes. Sí, y otra de las noticias es que todavía no ha llegado, al menos a esta zona, militancia de la libertad avanza. Desde que estamos acá, hemos visto los carteles, que sí están dispuestos sobre las vallas, pero ese núcleo de gente que va a venir a apoyar a Javier Milei, que sí pensaba convocarse un rato más tarde, que las organizaciones de izquierda, todavía no están aquí en el Congreso. Bien, otro aporte, hola Pancho, hola Paula, otro aporte es que está muy bien lo que dicen, no está la CGT, está solamente la izquierda, pero la CGT ya antes de esto se hizo un paro general. Y los paros que van a venir, el martes hay otro paro. Y ya están advirtiendo que próximamente van a hacer otro, al menos ellos, eso han dicho sus dirigentes más importantes. Tampoco existe, me parece, en esto de lo inédito, un Congreso que cosquillea, no sabe cómo pararse, sentarse, qué va a escuchar del presidente. Tampoco es cierto, no hubo un Congreso desde que asumió un 10 de diciembre a un 1 de marzo, donde un presidente le había dicho nido de ratas. O sea, todo confluye en algo inédito. Estamos viviendo un día histórico, porque hay muchos momentos inéditos. Los interrumpimos un minuto, porque ahora sí se están moviendo tráfics rodeadas de personal de seguridad en esta zona del Congreso de la Nación. Suponemos que vienen funcionarios de la Casa Rosada, están detenidos, todavía no se ha bajado nadie de esas tráfics, pero les contamos cómo está el clima aquí afuera mientras vamos charlando. Y si quieren, bueno Pancho, terminamos. Y después les contamos quiénes van a recibir a Javier Milei cuando llegue. Bueno, y otra de las cuestiones a las que hay que prestarle atención son los canales de comunicación, el canal informal de los adherentes a la libertad avanza, que va a estar muy atenta a lo que decías vos recién Pablo, cómo reacciona la casta cuando queda expuesta. Entonces vas a tener todo un canal de redes que van a mostrar las caras, si se dan vuelta, si ponen carteles, lo que describía recién Eduardo. Es otro dato, los tanques de las redes. Ahí vemos, tenés Pablo ahí, una última imagen distinta del recinto en estos momentos, cómo se está preparando adentro la Asamblea Legislativa, el último, donde se ve bien el atril y el pupitre principal. Ahí está. Ahí está. Le sumo, Edu y Pablo, desde acá, si quieren, quiénes van a recibir al presidente Javier Milei. Por supuesto, Victoria Villarruel y Martín Menem, las autoridades de ambas cámaras, del Senado y de la Cámara de Diputados. Y después va a haber una comisión de recepción exterior, donde van a estar la diputada Mercedes Llano, José Luis Spert, Karina Bachei, Pamela Caletti, Jorge Chica y Roberto Sánchez, y la comisión de recepción interior, Carlos Zapata, Sabrina Gmechet, Martín Aveiro, Mónica Litza, Florencio Randazzo y Gabriela Brower de Coning. Esos son los diputados que van a estar recibiendo al presidente Javier Milei una vez que llegue aquí al Congreso de la Nación. Brower de Coning, Río Tercero, ¿te acordás? Viste datos, vamos tirando algunos datos. Viste el recurso de amparo que ganó Pilar, por la universidad de Pilar, donde un juez federal le dice, Gabriel, le dice que se abtenga, que sea raro esto, que se abtenga de frenar o de poner en revisión la puesta en marcha de una universidad. Esto es todo muy raro. Pero recién lo escuchaba a Yar llora. La verdad que también inédito que casi 24 gobernadores, Eduardo, estén como contando, deshojando la margarita, me toca o no me toca, será conmigo o no será conmigo, me manda a los fondos o no me manda a los fondos. Es como que se ha puesto a parir a la institucionalidad argentina. Es un momento complejo. Vos sabés que... Sí, Pablo... Perdón. Sí, perdón. Adelante, adelante. Porque esta tensión se va a ver agravada por un dato muy relevante que se conoció en las últimas horas, que es que viene cayendo la recaudación, entonces la manta es cada vez más corta y esos tironeos con los gobernadores seguramente van a recrudecer. Hay que ver qué dice hoy. Sí, Edu, que... No, no, quería decir lo siguiente. Con respecto a esto que decías de los gobernadores, me toca a mí, no me toca a mí, lo que me contaron es que el discurso no va a ser agresivo, pero sí va a ser crítico y firme. Bien. No va a haber agresiones, pero va a ser crítico y firme y que la gran sorpresa o lo inesperado, a mí la palabra que me dijeron es, va a haber algo inesperado sobre el final. Sobre los últimos cinco minutos. Sí. Y que no se descartaría, no se descartaría, el hecho de que el presidente quizás llame a un gran acuerdo nacional. Bueno, mirá que justo me... ¿Te puedo contar lo que me acaba? Le acabo de preguntar a uno de los ministros muy importantes. Y me contestó, enigmático, ¿no? Porque todo está... Sí, sí, todo, todo. Estamos jugando... Escuchen esta frase... Es como lo tuiteado hoy... Igual, igual. ...de mi ley, ¿no? En la misma línea, Eduardo. Pero se emparenta perfectamente con esa posibilidad que vos planteás. Porque el ministro que me envió esto... Bueno, no voy a dar más datos porque voy a revelar quién es. Me dice, triunfa la razón después de la fuerza. Bueno. Triunfa la razón después de la fuerza. ¿Cómo interpretás? Yo dije, contesté enigmático. Voy a tratar de deducirlo. ¿Cuál es mi lectura? La fuerza fue el enfrentamiento con los gobernadores. La fuerza fue el enfrentamiento con los diputados y senadores. Entonces, me parece que la razonabilidad ahora sería, bueno, empecemos... Vamos otra vez. Vamos otra vez. Le voy a mandar algunas leyes más chicas, pero vamos, ¿no? Me da la sensación. Me da la sensación. Es posible. Lo del gran acuerdo nacional sería revolucionario. Para la idiosincrasia de mi ley, ¿no? Para... Bueno, en el gabinete había como una... Hubo toda una conversación de cómo tiene que ser el lineamiento de este discurso, ¿no? Y una parte de la gente cercana al presidente es, che, aceleremos, porque esto garpa. Y garpa en las redes sociales. Bueno, claro. Y otra línea era acerca de, paremos, ya está, ya demostramos. Exacto. Ya se dieron cuenta cómo somos. Ya marcamos la cancha. Ya marcamos la cancha. Exacto. Ahora es el momento de la razón. Tal cual. Quizás haya triunfado esta parte del razonamiento, ¿no? Pero, qué bueno, ¿qué pasaba en los 90, te acordás? Para, además, como los 90 se pusieron de moda nuevamente, por varias cosas, estaban los halcones y las palomas. Exactamente. Se los llamaba los celestes y los colorados. Tenían varias formas de, ¿no? Los más blandos y los más duros. Totalmente. Todos los gobiernos los tienen. Todos los gobiernos, todos los presidentes tienen un entorno más duro, más pretoriano, más que pelea. Eran los celestes y los rojos punzos. Eso. No eran los colorados. No eran los celestes y los rojos punzos. Exactamente. Exactamente. Pablo, acá también hay una cuestión de timing, porque tarde o temprano, y esto mi ley lo sabe, va a necesitar leyes que son fundamentales, no ya para estabilizar, que es en el corto plazo, sino para el crecimiento de la Argentina. Imagina, pongo como ejemplo la ley laboral. Hoy uno habla con un radical, por ejemplo, como Martín Tetás, y probablemente votó en contra en algunos artículos de la ley Omnius, pero en este caso esté a favor. Con lo cual, ese volumen político, hay algunos en el gobierno que dicen, no lo desperdiciemos, porque por ahí es la oportunidad también, ¿no? Bueno, el volumen... Algo más, en la reunión que tuvieron anoche los diputados de PRO, revisaron que hay ciertas iniciativas que estaban incluidas dentro de la ley BASES, que habían sido presentadas por el bloque, por ejemplo, en proyectos particulares. También hay muchas intenciones de volver a insistir con esas modificaciones, con esas iniciativas, que pueden también ayudar al Ejecutivo desde el bloque, si querés, que más colabora con el oficialismo aquí en el Congreso. Bueno, hablando de volumen político, el gobierno ya sabe que ha logrado un volumen político cuando fue la ley BASES en general. Logró 144 votos. Exacto. O sea, sabe que puede... lo que pasa es que después dinamitaron los 144. Pero quizás, uno escuchando a gobernadores y a distintos diputados que estaban incluidos en el 144, pero que fueron golpeados, ninguneados y hasta insultados, quizás vuelvan a repensar. Hoy yo lo escuché a Yallora diciendo, yo quiero acompañar. Nacho Torres el otro día dijo, yo quiero acompañar. Frigerio. Eduardo, no hay alternativa. No hay alternativa porque realmente los recursos son escasos. Exacto. Tenés el presupuesto del año pasado, las universidades a mitad de año se quedan sin plata. ¿Quién va a negociar eso? ¿Va a hacer falta un decreto? A mitad de año es mucho, me parece que en mayo. Es un sujeto que todavía venga con su vice. Sí, totalmente. Totalmente. Puede ser, puede ser, puede ser, esto es una deducción, que en un termómetro muy, muy particular el gobierno haya llegado a la conclusión que el escarmiento con los gobernadores se ha dado, digamos, esto, ¿no? Marcar la cancha, confrontar para marcar dónde están parados y hasta dónde no van a pasar. Otro elemento fundamental es que, como estabas diciendo, Pancho, recién, acá hay, digamos, un cronograma en lo que el gobierno piensa como una reactivación de la economía para un segundo semestre que necesita imperiosamente de algunas herramientas insustituibles, que si no salen del Congreso van a ser muy difíciles de obtener en otra parte. Bueno, es que justamente la reactivación lleva más tiempo que la estabilización. Hoy hablaba con algunos empresarios que en algún caso están más inquietos por la caída en las ventas. Recordemos que en enero y en febrero en muchos casos llegaron al 50%. Se desplomaron, entonces están preocupados por eso. Dame un segundito, nos vamos al recinto, está Pujaro hablando. El gobernador de Santa Fe. Es una provincia productiva de gente que trabaja, una provincia que representa el campo, la industria. Es que nos miren más, que se pueda desde el Poder Central, desde el gobierno nacional, dejar de mirar el AMBA y empezar a mirar al interior productivo de la República Argentina. Cuando al interior productivo le vaya bien y cuando desde el AMBA y desde el gobierno central miren mucho más al interior productivo, la Argentina va a salir adelante. Así que las expectativas son buenas. Y sobre las agresiones que sufrieron algunos gobernadores y algunos conceptos, digo, hay cosas importantes. Tenemos todos cosas importantes para trabajar, para salir adelante. Así que las expectativas son positivas. ¿Cómo se encuentra su relación con el presidente Javier Millay luego de dos semanas de detención? Y sobre todo ayer que no hubo representantes de Santa Fe en los anuncios sobre el plan Bandera, los resultados. ¿Cómo está la relación? No, a ver, ayer fue un anuncio que hizo la ministra Bullrich, pero estábamos trabajando de manera coordinada. Son importantes los resultados, nosotros somos muy modestos con eso, porque siempre entendemos que son procesos de muy largo plazo, un corte de casi 100 días, de 90 días es poco. Pero la relación es buena con los ministros, tenemos diálogo permanente y constante con los ministros. Intentamos trabajar fuertemente para resolver los problemas que hay en Santa Fe, pero que hay en la República Argentina. Y aportar también nuestra mirada, que es la mirada del interior, es la mirada de la gente que labura, es la mirada de la gente que quiere sacar adelante a la Argentina, es la mirada de la industria, es la mirada del campo, y es la mirada que pretendemos que tenga la próxima Argentina, la Argentina que crezca y la Argentina que salga adelante. Gobernador, ¿disminuyó la inseguridad, sobre todo en su provincia, y más precisamente en Rosario? A ver, eso es muy... Digo, yo soy muy cauto con los indicadores. Hay indicadores que nos muestran que tenemos un respiro, pero realmente tenemos que mirar a mediano y a largo plazo, porque cuando uno analiza indicadores y analiza la inseguridad, muchas veces son indicadores inestables. Hay mucha más presencia policial, logramos poner a los narcos y a los sicarios en pabellones de alto perfil, eso indudablemente tiene un impacto, pero falta muchísimo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Mirá que estuvo en silencio desde que empezó el conflicto con los gobernadores, nunca habló Puyaro. No, no. Esta es la primera vez que estuvo en silencio absoluto. Tal cual. Un elemento que quería agregarle a este momento en particular, también los gobernadores, también la política, toma nota, esto se lo escuché a Andrés Malamud, por Tito, de las encuestas de imagen que sostienen al presidente. Comenzó la asamblea. Atención, está Victoria Villaruel. A ver. Figueroa. Faltan 57 minutos y 11 segundos para que hable el presidente. Recordemos que en la asamblea legislativa están tanto senadores como diputados. Allí veo al diputado Romero, Camao Pínola. El lugar donde van a estar los miembros de la corte es importante. Sí, atrás del presidente y a la derecha del presidente creo que van a estar diputados. Exacto. Arriba en las gradas, ahí llegó Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. En los palcos hay empresarios y distintos funcionarios del Gobierno Nacional. Esto se hace en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Empezó puntual la asamblea porque estaba previsto para las 8 de la noche. Todavía no estamos en cadena nacional. La cadena comienza con el discurso del presidente. Exacto. Va a ser muy interesante ver la presencia de... Buenas tardes. ...del bloque de Unión por la Patria, ¿no? Tal cual. Buenas tardes. Queda abierta la solemne sesión de asamblea legislativa convocada a los fines previstos por el artículo 99, inciso 8 de la Constitución Nacional. Invito al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Martín Alexis Menem, a proceder al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto y a ponernos de pie para entonar las estrofas del himno nacional argentino. Me dicen que el presidente todavía no ha salido de olivos. Estaría llegando cerca de las... Gracias. 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 Tampoco ha habido una intensidad de apoyo en lo escenográfico. Otro presidente ha tenido un apoyo de esta característica. Macri tenía a Marcos Peña, es cierto, y a Durán Barba como sostén publicitario. Ahora, Milley ha perfeccionado, junto a su riñón, como lo llama Santiago Caputo, una puesta en escena. Todo lo que se ha generado como la previa. Luis tiene la mejor información de lo que podría haber ocurrido, vos lo ratificaste, establecer un enigmático, establecer la sorpresa, me parece que ha sido trabajado de una manera también inédita, para los tiempos que corren. Yo lo venía viendo y escuchando, lo venía escuchando Eduardo y viendo, y tiene mucha razón Eduardo, ahí está hablando la vicepresidenta. Muy vestida para la ocasión. Escuchémosla, perdón. ...congreso de la Nación correspondientes al año en curso. Decreto 197 de 2024. Ciudad de Buenos Aires, lunes 26 de febrero de 2024. En uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 8 de la Constitución Nacional, el Presidente de la Nación Argentina decreta, artículo primero, señalanse... Bien, son todas las formas de rigor que se establecen en la previa a la palabra del Presidente. Te decía, bueno, es un multimedio el Presidente, es un multimedio muy efectivo. Le puede gustar más o menos a la gente, pero te planteo una estrategia de comunicación, te marca la cancha. Sus tuits son los tuits del Presidente. Viste que dicen, no tuitees, sino presidente. ¿Nosotros qué hacemos con los tuits del Presidente? ¿Lo analizamos, lo interpretamos, Eduardo? Obviamente, obviamente. El tuit de hoy me parece muy importante. Muy, muy importante. Muy importante. Si querés, lo mostramos otra vez. Sí, por favor. Si tenés ganas. Les voy a agregar una cosita de último momento. Atentos que en cualquier momento, en cualquier minuto, tenemos ya la imagen del Presidente saliendo de Olivos. Tenemos nuestra cámara allí en Olivos, justamente, que va a acompañar a la comitiva del Presidente. Antes de que salga la primera estrella, tuve oportunidad de escribirme con un importante rabino, que se llama Fischel Schlagen. Un rabino muy, pero muy importante. Y me interpretó esto en hebreo. No sé si lo podemos mostrar, que es el tuit del Presidente del día de hoy. ¿No? Que es una parte de la Torá, de los escritos. Este es el versículo, tuiteado hoy, es Éxodo 34.1. Y dice, El Eterno dijo a Moisés, talla para ti dos tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré en las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Una metáfora muy, muy interesante. Que hace a la ley bases, que él mismo rompió. Exactamente. Que para él, en el versículo anterior aquella vez, que había tuiteado, tenía que ver con cuando Moisés bajaba del monte, y se encontró con el pueblo judío adorando a un becerro de oro, y él traía las tablas. Esto también es inédito. Es inédito. Yo no recuerdo, digamos, que lo místico, religioso, se mezcle en lo político con este impacto. Y con las señales y las comunicaciones. Claro. ¿Puedo compartir algo que me escribieron de altísimas fuentes? Porque también es como un enigmático político. Totalmente. Por eso se van a manejar las expectativas. Vos, Pablo, y seguramente Eduardo lo van a saber interpretar. Yo soy periodista. Entonces yo preguntaba, che, déjenme de idea. Ahí está, ahí está, ahí está la moto. Ahí acaba salido el presidente, perdón Luis. De Olivos. De Olivos. Ya se está dirigiendo... Es esa avenida Libertador, yendo hacia la General Paz. Exactamente. Máximo Kirchner ya está en estos momentos sentado en el recinto. Bien. Ahí va la motocam, detrás del automóvil que lleva al presidente. ¿Cuál es el automóvil? El que está en esa camioneta. El por lo general está en una camioneta. No en esa, me parece. ¿Dónde está el presidente? ¿En qué vehículo? Y está en la cápsula. Exacto. En el medio. Claro, exactamente. Ahí está atravesando Olivos, Vicente López, llegando a General Paz. Llegará a General Paz, falta todavía, por supuesto. Seguramente tomará por Lugones. Exacto. Camino más rápido. Va a pasar por la redacción de la Nación, en breve. Va a pasar exactamente por el edificio de la Nación. Exacto. Donde comienza Libertador, viniendo del centro hacia el norte. Son 15 minutos, 20 minutos del Congreso. A esta velocidad. Ya la comitiva va de contramano, directamente. Ah, mirá vos. Para ir más rápido. Sí, exactamente. Y para evitar el... Exactamente, va en la contramano. ...el tránsito que hay a esta hora. ¿Es cierto o es mentira que hay drones para evaluar posibles peligros en la zona del Congreso? Lo que hay es un inhibidor de drones. Inhibidores. Inhibidores de drones. ¿Está confirmado eso? Sí, sí, sí. Lo hemos mostrado. Esos inhibidores lo que hacen es no permitir el despegue del drone. Exacto. Anular los comandos. Los comandos en el momento del despegue. Ajá. No es que inhibe el drone cuando ya está volando. Exacto. Directamente no puede iniciar el vuelo. ¿Lo está operando Fuerza Aérea eso? Fuerza Aérea. 5.000... Efectivos. Efectivos. Efectivos de seguridad. De toda la fuerza. De toda la fuerza. Pero decías, mientras vemos las imágenes del presidente, allí ya está en Vicente López, esa es la zona partizada hace algún tiempo. Te doy la información... Se está acercando a la nación. Ahí está. Ahí está. Te doy la información directamente ahora de lo que me decía muy cerca del presidente. Sí. ¿Habrá árboles y principios de revelación? Árboles decisorios y principios de revelación. Bien. Los vamos a plantear de modo explícito. Sí. Sin nombrarlos. Les daré a elegir entre dos caminos. Les daré a elegir entre dos caminos. En la tercera camioneta, contando esta como la primera, esta que estamos viendo, en la tercera camioneta va el presidente. Ahí se está pasando. Volviendo al tema de los drones. Entonces, si un drone se aproxima desde afuera del área donde está el inhibidor, al llegar a la zona, aterriza. Ahí está ingresando ya Ciudad de Buenos Aires, atravesando el puente de General Paz por debajo. Para tomar lugones. Eh... O irá por Libertador. Va a tomar lugones. Claro, claro. Es más rápido. Sí, obviamente. Ahí está ahora. Exactamente. Ahí tomó lugones. Y creo que va a llegar en horario, ¿no? Se supone que empieza a hablar en punto a las 21. Exactamente. Exacto. Estará llegando y 35 y 40, más o menos. Sí, sí. Bueno, hoy, si tiene el Waze o cualquier otro de los Google, ¿no? Con Cristina Kirchner, el operativo no era este. Cristina Kirchner se dirigía en helicóptero desde Olivos hasta la Casa Rosada y de allí en auto, por lo general, iba hasta el Congreso, ¿no? Exactamente. El presidente Milley no usa el helicóptero. No. Un dato de contexto que está ya Sofía y amante con nosotros. Hubo rumores. Alguien me dijo en el mercado, mi fuente, mi amigo alemán, la ola de rumores que hubo en el mercado hoy, de una punta a la otra, lo cual hacía todo inverosímil. ¿Qué pasó, Sofía? Fue impresionante. Unos minutos antes que cierra el mercado financiero, empezaron a estallar las compras de dólar futuro. ¿Qué es dólar futuro? Contratos que pactan de compraventa del dólar, pero a fines de marzo, abril. ¿Por qué? Haciendo subir la cotización del dólar futuro. ¿Qué quiere decir esto? La expectativa es que haya algún anuncio hoy a la noche. Algún temor o pura especulación. O un anuncio de alguna liberación del cepo cambiario, de introducir competencia de monedas. Recordemos que siempre el discurso del presidente se hace en horario donde el mercado está operando. Esta es la primera vez que se hace cuando el mercado ya cerró y previo a un fin de semana. El mercado tiene tiempo de responder al discurso del presidente. Exacto. Cuando se hace al mediodía o se hace a las 11 de la mañana. Ok. El mercado tiene unas horas para responder. Acá el mercado trató de adivinar o algunos operadores. Y encima coincidió que el primero de marzo sea un viernes. Ahora tiene que esperar hasta el lunes. Exactamente. Por eso había tanto nerviosismo y algunos... Bueno, yo por las dudas, si es que anuncian algo de este estilo, compro algo, compro un contrato de dólar futuro. Nuestras consultas decían, Pablo, Eduardo, dolarización no. No, no, no. Pero decían canasta de monedas. Pero para hacer una canasta de monedas necesitas como 15 mil millones de dólares según los cálculos cercanos al Ministerio de Economía. A ver, a ver. En el orden de prioridades lógico es primero salir del cepo, ¿no? Y creo que en una versión, la que más se acercaba a una versión de una salida del cepo también paulatina. No de golpe. No una apertura total del cepo. Es lo que se está haciendo ahora, que se van quitando restricciones. Hay muchas capas de restricciones. Se van quitando por ahí primero las financieras, las que uno menos ve, pero el que sí está en el día a día de las finanzas va viendo que se está liberalizando de a poco. A mí me da la sensación, Luis, vos tenés información, Edu, también, que el sello principal de lo que puede dejar la cadena va a ir más por el lado de lo político. Si bien lo económico es clave, es crucial, y habrá aspectos económicos fundamentales, pero la sorpresa podría darse más desde lo político. Bueno, depende. La primera parte va a ser herencia. Depende de qué le ponga dentro la herencia. Nosotros todos los días nos enteramos de un escándalo nuevo. Exactamente. Después está lo que se hizo, ¿no? Exacto. Lo que se hizo hasta ahora. Y luego vendrá la perspectiva política y lo que se va a hacer en el futuro, ¿no? ¿Existirá algún anuncio? Porque ahí también se especuló mucho, ¿no? En relación a los Estados Unidos, porque también dentro del laburo de lo enigmático que fue generando el entorno de Milley y del propio presidente, apareció la estatua de la libertad con su rostro, con inteligencia artificial. Sí. Y también alguien dijo, observen esto porque puede tener que ver con parte del mensaje. Y ahí está la reunión de Janet Yellen, la mujer más importante de la economía norteamericana, en apoyo explícito al ministro Caputo. La posibilidad de ese apoyo del que se estaba hablando del Fondo Monetario para con el gobierno, para ayudar a la salida del CEPO. La verdad que uno también plantea un interrogante en torno a esa posibilidad. Y desde lo político piden, desde el gobierno, desde altísima fuente del gobierno, que la gente de PRO esté muy atenta a lo que diga el presidente hoy. Explícitamente dicen, que la gente de PRO esté muy atenta a lo que diga el presidente hoy. Bueno, estamos viendo el desplazamiento del presidente. Me cuentan que siempre cuando un presidente se desplaza, no importa quién, esto no es nuevo, no lo estamos viendo solamente con Milley, con cualquiera, se aplica un protocolo que se llama situación H. Se hace y se hizo siempre con todos los presidentes, con cortes de arterias, mientras pasa y después se libera ese corte, ¿no? Bueno, se lo ve como muy aislado, ¿no? Claro, se hace una cápsula, para que ningún auto, camión o camioneta, se acerque al presidente, ¿no? Es una imagen impresionante. Dicho sea de paso, falta un poco de luz, ¿no? Sí. Me están... Nos está viendo... Alguna gente nos está viendo. Sí. Casi nadie. Me están escribiendo, operadores muy importantes del mercado financiero, y me dicen, no existe el concepto... Nos están aleccionando. A ver. No existe el concepto canasta de monedas. Acá viene una confusión con la idea de Cavallo de salir de la convertibilidad con una canasta de monedas. No tiene nada que ver eso. De lo que habló el presidente, y nos lo dijo en varias oportunidades, de la libre competencia de monedas. O sea, ahí está. Circulan todas las monedas. Exacto. Y son de curso legal. Te estoy mandando, Pablo. Aparecieron los carteles en el recinto. Ah, mirá vos. Aparecieron los carteles en la última fila, cerca de la pared, la izquierda. Sí. Ya puso... Ya pusieron carteles. Mi ley quiere que cierren las universidades. Plata para educación, no para la deuda. Estafa electoral. Bueno, algunos de los carteles que han puesto los diputados de izquierda. Otro dato. Mi ley está preparado. Hay que ver cuán preparado. Para resistir lo que venga, eh. Para resistir lo que venga. Gritos, aplausos, que se paren y se vayan. Que le den la espalda al presidente cuando esté dando su discurso. Eso es lo que dicen cerca del presidente. Bueno, yo simplemente recuerdo una situación de estrés que pudo haber pasado Javier Mi ley, anterior a esto, puede haber sido el debate presidencial. Yo lo voy a decir de esta manera. Soportar el asedio de Sergio Massa. El asedio planificado de Sergio Massa para hacerlo quedar como un inseguro. Para hacerlo quedar como un pasante que fue echado del Banco Central. No, y para provocarlo. Para que él reaccione de una manera desmedida, ¿no? Yo vi periodistas militars estos últimos dos días. Sí. Los diputados del Frente de Todos. De Unión por la Patria. De Unión por la Plata. Los peronistas. Tienen que darse cuenta. Le tienen que gritar. Lo tienen que poner nervioso. Militaban eso en televisión. Sí, sí. Una cosa muy impresionante, ¿no? Yo nunca vi una cosa igual. Información pura, eh. Vamos a ir al paso intermedio de la competencia de monedas con el peso. Ahí va, bien. Ahí va, bien. Bueno. Muy interesante sobre eso. Voy a abrir un interrogante. ¿Permitirá una decisión del gobierno de abrir parcialmente a la competencia de monedas el pago de impuestos con diferentes monedas? ¿Por qué? Me decía un importante hombre de las finanzas. ¿Por qué? Porque eso permitiría un flujo de los dólares del colchón, ¿no? Para el sistema financiero formal. Claro. Es decir, permitir pagar impuestos con diferentes monedas. Sería, a ver, una amague de dolarización. Sería como un ensayo, una prueba de ensayo, de una primera parcial prueba de ensayo. No, ante la... Ahí están los carteles. Ahí están los carteles. ¿A ver qué dicen exactamente? Plata para educación, no para la deuda. Sí, ahí está. ¿Quién está? Está... Miriam Bregman. Miriam Bregman. Cristian Castillo. Del Caño. Del Pla, Romina del Pla. Del Pla, Romina del Pla. Ah, la franquicia del kirchnerismo. Exactamente. Eso, viste. La franquicia del kirchnerismo. Con relación a la competencia de monedas, recordemos que mientras que haya CEPO, también cambiario, hay restricciones a comprar dólares. Exacto. Yo puedo usar mis dólares, supongamos que sea algo de este estilo. Yo puedo usar mis dólares para pagar impuestos, pero yo no puedo comprar libremente dólares hoy, porque hay restricciones de cambio. Exacto. Sería un CEPO, una libre competencia de monedas un poco restringida. Y además... No, pero, espera. Lo que quiere en el gobierno es que, ante la falta de pesos, la gente va a tener que sacar el canuto por la plata debajo del colchón. Exacto. Y utilizar los dólares, porque como no hay pesos, entonces van a necesitar los dólares para pagar. Claro, claro. Uno de los pilares en los que se asientan estos 84 días de la gestión económica es en el apretón monetario. Es lo que está diciendo Edu. El apretón monetario de los pesos. Claro. Ahora, va a ser muy interesante, y si lo anuncia hoy el presidente, esto de la apertura hacia una competencia de monedas, porque lo podría lograr a partir del resultado que ha tenido la baja de la brecha. Bueno, a ver. Eso es clave. En el gobierno, no sé si se festejaban, pero te decían que a cinco minutos el dólar está a mil. ¿Ustedes se dan cuenta lo que significa que el dólar paralelo, con todo con liqui, esté cerca de mil pesos? Hoy en las cuevas te pagaban, si vos eras vendedor, te pagaban 980, 985 pesos. Esto también es la contracara de que está cayendo el poder adquisitivo fuerte. Totalmente. Y recién salieron los datos de recaudación, que se publica en el primer día abril de cada mes, y cayó fuerte también la recaudación en impuestos vinculados a la actividad económica. Lo que Pancho decía recién, cuando acotaba muy bien Pancho, cuando charlábamos Edu, del tema de los gobernadores. Están preocupadísimos los gobernadores, porque la baja de recaudación en impuestos coparticipables les impacta a ellos, doblemente les impacta a ellos. Adiviná cuáles son los únicos dos impuestos que no cayeron tanto. Retención. Y impuesto país. Los únicos dos impuestos que no son coparticipables con los gobernadores. Lo que pasa es que el impuesto a las ganancias les hizo un agujero fiscal enorme, así. Claro. Y eso es más apuro. Atención, atención. No creo que haya llegado el presidente, eso no es la llegada del presidente. No, porque al presidente lo entran por la esplanada. Mostremos a Máximo Kirchner, es la primera imagen de Máximo Kirchner en el recinto. Bien contra la pared, bien atrás, Máximo Kirchner sentado en el recinto. Es todo un dato político. Sí, claro. Sí, sí. Por eso, ¿cuántos de Unión por la Patria? Si está Máximo Kirchner, deduzco que debe estar el pleno de Unión por la Patria, de los legisladores de Unión por la Patria, ¿no? Supongo. Y deberían estar todos, ¿no? Bueno, yo escuché, no es Unión por la Patria, es masismo, pero más o menos, son todo lo mío. Cecilia Moró diciendo, ¿está claro que lo que quiere hacer mi ley es gobernar solo, disolver al Parlamento? ¿De dónde lo sacó? Yo ese dato no lo tenía, ¿no? Mentira. Mentira. O sea... ¿Puedo decir algo? Máximo Kirchner el año pasado no estuvo en la Patria de las sesiones de Alberto Fernández. No lo estuvo. Y ahora sí está. ¿Y cómo la vieron moverse? Yo recién estaba viniendo por acá por el paseo y veía moviéndose a la vicepresidenta Victoria Villarroa. Como pez en el agua. A mí, no sé, esto es bien subjetivo. Me da una sensación que disfruta ese lugar, una mujer que disfruta ese lugar, ¿no? Cuando se enfrentó con mucho temple contra el kirchnerismo, con el senador Mayans, cuando les petaron que había sacado el busto de Néstor Kirchner, digamos, se siente... ¿Es cómoda en ese lugar? Yo creo que está más cuidadosa y menos disfrutando la relación interna que su relación como vicepresidente y presidenta provisional del Senado frente al resto del arco político. Y muy cuidadosa. De hecho, no hay entrevistas. Muy cuidadosa. Acá un importante... No lo... Voy a preservar la fuente, ¿no? Pero un importante economista me dice... El sistema de libre competencia de monedas es convertibilidad con tipo de cambio flotante. ¿Qué significa eso? Es el régimen, es el sistema o régimen que funciona en Perú. ¿Qué significa convertibilidad con tipo de cambio flotante? Y que no es fijo. Vos convertibilidad, tenías convertibilidad peso dólar. Tenías un corset. Estaba cerrado. Uno a uno. Pero que no sea flotante libremente. Que haya una intervención del Banco Central para que no se vaya tampoco... Cuando vos tenés varias monedas, tenés una cotización... Bueno, ¿qué es lo que se criticaba de la convertibilidad después del año 95, después del efecto tequila? El corset. ¿Qué debatían Rodolfo Terraño y Domingo Cavallo? ¿Cómo salir? ¿Cómo salir del corset? Es más, algunos habían planteado que ese nuevo precio tenía que ser uno a cuatro. Exacto. Exacto. Acá con la competencia de monedas hay un problema que es, ¿quién quiere quedarse en pesos si la tasa de interés pierde contra la inflación y tiene una moneda que día a día se devalúa? Solamente si hay cepo cambiario por ahora. Por eso Cavallo idea... Le mandamos un... Perdón, Domingo, si nos está viendo. Hoy la palabra convertibilidad desde la década del 90 hasta ahora, a ver, es mala palabra. Por eso no lo llaman convertibilidad. Sí, es mala palabra. Entonces le van a dar... La competencia, claro. Tiene mala prensa ya. Sí, pero también tiene una razón. Porque justamente para responder a esa traba de la convertibilidad, Cavallo idea la canasta de monedas. Bueno, digamos... Cavallo decía, ya no atado solo al dólar, sino atado a varias monedas que le den una fluctuación. Al real, a monedas que tengan economía más parecida a la Argentina. El euro, el yuan... De nuevo, información. Milley y Cavallo hablan muy seguido. Muy seguido. Muy seguido, eh. Muy seguido. Cavallo va a romper el silencio, se va a Estados Unidos en los primeros días de abril. Antes va a romper el silencio y algo va a decir. Bueno, eso y otra cosa vinculada... No te estoy dando una pista para que lo busques, ya te veo la cara. No, no, no. No, bueno, ya lo buscamos. Va a hablar con nosotros. En un compromiso, no sé. Nosotros competimos entre nosotros. No, no. Lo que quiero decir es que Cavallo, además, viene anticipando lo que él cree que va a ser el ritmo de inflación. Sí. Y el presidente Milley acaba de vincular la desaceleración de la inflación con la... A ver, con la apreciación del peso, sería, o con la baja... Apreciación del peso. Con la apreciación del peso, sí. Lo que él dice, claro, que como bajó tanto las cotizaciones del dólar, que eso es un anticipo de lo que puede pasar con el resto de los bienes de la economía, el resto de los precios de la economía. Bueno, algo puede haber en ese sentido. Él dice, como es un activo financiero, reacciona antes que el resto. Ahora, antes de... Para que eso ocurra, primero tenés que liberar el CEPO. Obvio. Porque si no, no lo podés hacer. Pero es que declarar la libre competencia de monedas o una parte de la competencia de monedas es levantar el CEPO. Es empezar a levantar el CEPO. Son las dos cosas simultáneas. Yo les pregunto, ¿por qué insistió tanto el presidente en la reunión con la secretaria del Tesoro, con Granet, y lo que conversaron? Porque necesita... Hay una promesa. Hay una... Necesita los 10 mil millones de dólares que no le dieron a... Entre 10 y 15. Son 15. A ver, para ir a una competencia de monedas, lo que me dicen a mí cerca del presidente, que se necesitan 15 mil millones de dólares. Bueno, ya tiene 6 mil. Le faltan 10 mil. Recordemos que el Banco Central todavía tiene reservas negativas. Si bien, desde que asumió esta gestión, compraron 8 mil 500 millones de dólares, no es un dato menor, todavía tenemos un Banco Central con reservas negativas y con que los importadores tienen un acceso limitado a comprar estas divisas. Todavía... Hubo una mejora. Falta todavía. Faltan dólares todavía, por supuesto. A mí está bárbaro, porque está el mundo financiero... No, también. Y los economistas nos están escribiendo. Sí, nos están escribiendo todos. Me dice... Dice uno que no... Con información, no opinión. Me dice, no va a haber ningún tipo de régimen convertible. Justamente lo que se busca es fluctuaciones a partir de que la propia competencia de las monedas, la libre competencia... Por eso es flotante. Establezca. Déjame desconfiar. Para mí, libre va a ser con alguna intervención del Banco Central. Porque, de nuevo, ¿hoy qué incentivo tenemos de quedarnos en pesos? Hoy no hay posibilidad. Hoy no, hoy sí. Bueno, si están secando la plaza de pesos... O sea, hay que... La muerte... Pero la inflación sigue siendo 15% mensual. La tesis del presidente es que el peso murió antes que él llegara. O sea, la tesis económica del presidente es que el peso murió. Ahora se está revaluando el peso solo porque está aplicando una aspiradora formidable y un apretón monetario. Y eso lo hace revaluarse un poquito. Cito Fuente por el tema de las 21. No se decidió hacer este acto a las 21 por un posible feriado cambiario. Fue una decisión política y yo agregaría comunicacional. Totalmente. Estamos de acuerdo. Totalmente. Que justo coincidió que sea viernes. Es romper con el status quo. Siempre se hizo así. Nosotros lo vamos a hacer distinto. El atril lo vamos a poner porque nadie usó el atril. Pero perdón, tiene una lectura el atril también. Totalmente. La estética norteamericana. Y además, vos desde el atril estás un poquitito más alto que quienes te escuchan, ¿no? Sí. O más o menos. Ya desde el escritorio ya estaba más alto. Yo diría que la clave acá es la estética norteamericana. O sea, hay en el simbolismo, en lo gráfico, en lo escenográfico del gobierno de Milley, si quieren leer señales, la estatua de la libertad, el encolumnamiento inmediato con Estados Unidos, hay todo. O sea, y la estética norteamericana se adaptó en la oficina de prensa. Apenas fue electo presidente. En estos momentos el presidente está en la Casa Rosada. Está en la Casa Rosada. Bien. Y de allí, y de allí partirá, claro, por toda la avenida de Mayo. Claro, va a llegar I-40 o I-45, más o menos. Exacto. ¿No? Más o menos. ¿Cambiará de auto? Sí. Ahora, ¿me dejan decirle algo con respecto a la seguridad y a la custodia? ¿Cómo es la seguridad de los presidentes? La custodia le marca el camino. Bueno, Milley tiene una especie de guiño con la custodia que, de alguna manera, él va para donde él dice, les avisa, voy para allá. Creo que esta noche probablemente tengamos una muestra de eso. ¿Entendés lo que quiero decir, Eduardo, no? Sí, sí, sí. Normalmente, bueno, alguna vez lo hablamos. Normalmente hay el que va adelante de la custodia, que tiene un camino predeterminado y el presidente va por el caminito predeterminado. Acaba de subir el presidente a la camioneta que lo va a conducir hasta el Congreso, hasta el Palacio del Congreso. Me dicen, en cualquier momento se abre el portón y pasa la camioneta. Claro, porque tiene que llegar... Son I-35 ahora. Exacto. Así que tiene que llegar I-40 o I-45, más o menos. Ahí están abriendo el portón. Ahí están abriendo el portón. Siempre fue muy puntual, Javier. Muy puntual. Incluso antes de ser presidente. Y si puede llegar 5 minutos antes, llega 5 minutos antes. Exacto. Le digo a los economistas que calma, se toman un café en la City y listo. Están desesperados. Mucho nerviosismo hubo hoy. Mucho nerviosismo. Tranquilo. Ya va a hablar el presidente, ¿no? Bueno. No especulemos más. Ya está. Hay mucha gente mirando y ya nos preguntan cualquier cosa. Si el presidente va a llevar los anteojos que lleva siempre, no lo sé. Sí, obviamente que sí. Obvio. Si no, no ve. Si no, no ve. Mira. Los de estilo John Lennon, decís vos. Los leonditos. Y si va a tener en la mano algo. ¿Viste que siempre tiene en la mano algo? El estuche de los anteojos. Exactamente. Exactamente. ¿No tiene un iPad o una tableta? No. No. Este... Bueno, ahí está. Estaban levantando la cámara porque está por salir seguramente el auto del presidente. Sí. Hay una importante... Perdón. Hay una importante distancia entre el Congreso y la bandera política, ¿no? Yo es la primera vez que lo veo, perdón. Están arriba de la vereda. Sí. Se está aplicando el protocolo. Sí, claro. Sí, sí. Se está aplicando el protocolo. Seguro. Sí. Arraja tabla. Sí. Hay la presencia testimonial de esos grupos de izquierda. Por suerte. Ahí están Pancho y Paula. Exactamente. Hasta ahora lo que se ve, y me parece que ya estamos en condiciones de decir que la izquierda va a ser la única fuerza que monopoliza esta manifestación. Está muy luchicioso, sobre todo en la medida en que se acerca la llegada del presidente, pero ni siquiera los de la libertad avanza. Vos sabés que mientras estábamos escuchando el análisis que hacían, algunas banderas libertarias sobre Avenida Rivadavia, que hemos visto desde acá, pero bueno, claramente están en el otro lado de donde estamos nosotros, acá con Pancho. Perdón, está saliendo el presidente de La Rosada. Ya salió el presidente de La Rosada. En estos momentos está en la puerta de la Catedral Metropolitana. Exactamente. Está bordeando la Plaza de Mayo. Ahora va a tomar Avenida de Mayo. Está ahora en el Cabildo. Exacto. Tomando Avenida de Mayo. Y allí derecho, derecho, derecho hasta el Congreso. Hoy quien no va a estar va a ser Diana Mondino, la canciller que dijo que es el casamiento de su hijo mayor. No, justo hoy. Y le dijo a Milley, muchísima fuerza presidente, estamos en el momento correcto y no es momento para tibios. Acaba de tuitear hace un ratito. Bien. Hay muchos mensajes. Va a estar llegando. Sí. Como dijiste Eduardo, y 45 tiene que estar arribando ya a la plaza de los dos congresos. Le preguntaron al ex presidente Mauricio Macri que esperaba si le habían adelantado algo de lo que iba a decir Javier Milley. Y el ex presidente Macri respondió a los mensajes que le enviaron. Nada. Que Dios lo ilumine. Claro, nada. No le dijeron nada. No le dijeron absolutamente nada. Exacto. No. Manejan el sigilo, manejan la expectativa, manejan cierto secretismo. Hoy Marcelo Bonelli contaba en su artículo de fondo, dio a entender, no, dio a entender, no. Informó que hubo una reunión cara a cara entre Milley y el presidente en las últimas horas. Cara a cara y una conversación larga. Pero fue, pero no fue, la información que tengo yo es que no fue en las últimas horas, es que es una reunión que ya se dio antes, me parece. No es después del viaje del presidente y no después de la vuelta de Macri. Señoras y señores. Señoras y señores. Vamos a la cadena nacional. Vamos a la cadena nacional. La apertura del centésimo cuadrado.